Saludos, por aquí Eric de Minimax Automotive. Entre muchas de las cosas que me van a estar viendo hacer desde este garaje, una de las principales cosas que hago aquí es trabajar con piezas de carro. Yo compro y revendo piezas de carro, es lo que mayormente estoy haciendo, es la mayor parte del tiempo. Y cómo encuentro esas piezas de diferentes maneras, a veces Facebook Marketplace, Craylist, a veces voy al Junker, el Junkyard. A veces personas me contactan, a veces amigos me contactan. Eric, tengo unas piezas que creo que no voy a hacer nada con ellas si las quiere. A veces conocidos me hablan de otra persona que ellos conocen que están vendiendo algunas piezas. Y así de diferentes maneras, después que uno lleva un tiempo en este negocio, vas conociendo gente, vas conociendo contactos. Y cada vez pues se va haciendo un poco más fácil conseguir las piezas. Del caso que les voy a hablar hoy fue una compra que hice por Marketplace, hace unos dos días atrás aproximadamente, el fin de semana pasado. Y son piezas de Tacoma. Yo les voy a poner por ahí el anuncio en una esquinita, no sé, por ahí o por ahí, o en algún lado de eso, del anuncio que puso la persona. Bueno, esta persona puso estas piezas de Tacoma y las había puesto originalmente en un precio bastante alto. Creo que las había puesto en 700 dólares. Eso para nada, no way que yo iba a comprar eso. Pero sabiendo yo que ese precio no las iba a vender, yo dije a esta persona, se va a ver obligada a bajar ese precio porque no hay manera, no las va a poder vender, por lo menos local no las va a poder vender en ese precio. Claro, siempre es posible, puede aparecer alguien que le diera quizá esa cantidad de dinero o algo cercano, pero la realidad es bien difícil. Por lo menos en ese caso, hablando de ese caso específico de las piezas que esta persona estaba vendiendo. Bueno, pues yo guardé el anuncio, le di safe, lo guardé y me olvidé de él. Tiempo después veo que las bajó a 200 dólares. Todas las piezas que tenía, que se las voy a mostrar en un momento, las bajó a 200 dólares. Yo le escribo a la persona y le digo que estoy interesado en las piezas, que si aún tiene todo lo que sale en la foto, en el anuncio o si ha vendido alguna de las piezas de las que están ahí. Porque ya llevaba un tiempo listado, es posible que haya vendido una que otra y entonces por eso haya decidido bajar el precio. Bueno, ya vendí esto y esto, lo que me queda, ya me ha sucedido eso anteriormente, por eso me aseguro de que, oye, todavía todas las piezas están disponibles, las que están en la foto, ¿has vendido alguna de ellas? Siempre es importante preguntar. Me contestó para otra persona diciéndome, todavía tengo todo. Según cómo está la foto, ahí está todo. Yo le dije, oye, estoy interesado en esas piezas, me gustaría hacerte una oferta. Si no te gusta la oferta, yo lo entiendo perfectamente. No estoy tratando de molestarte, solo quiero preguntar. No es mi intención ofenderte. Siempre tratando de ser respetuoso antes de hacer una oferta, porque los que compran y venden por Marketplace sabemos que a veces nos damos con casos y casos de ciertas personas y ya las personas están como a la defensiva cuando están hablando con uno. Pues decentemente y amablemente le hice una oferta, le ofrecí 150 dólares y no me contestó en todo ese día. Yo dije, se molestó, no me va a contestar, no le gustó mi oferta. Pero tarde en la noche me escribió que, no, mentira, fue al otro día. Al otro día de haberle escrito, me escribió como a mediodía pidiéndome disculpas por no haberme contestado que sí, que aceptaba la oferta. Me puse de acuerdo con él ese mismo día, par de horas después, fui y busqué las piezas. Pues solo quiero mostrarles las piezas. Estas fueron una compra por Marketplace, una Tacoma. Él me dijo, si no me equivoco, me dijo que eran, yo les voy a mostrar el anuncio por ahí, pero si no me equivoco, creo que era 2019. Dos cajas de bombillas LED selladas. Están selladas. Dice que son H8, H9, H11 y H16. Es la misma, el mismo conector. Entonces, hay dos cajas de estas nuevas. Las voy poniendo por aquí al ladito, voy haciendo espacio. Tengo dos, me dio también dos de estas cajas. Son H11. Estas no están selladas, no sé si vienen así. No sé si vienen así, pero nuevas. No parece que la hayan usado. No parece que la hayan usado. Eso me dio dos cajas de estas también. Traen dos bombillas. Dos bombillas cada una. Los tail light están en muy buenas condiciones. Algunos rayazos superficiales, difícil, no creo que lo puedan, no creo que lo puedan ver en la cámara. Yo los polí un poco, tratando de que, tratando de sacarlos. Algunos salieron, otros no, se quedaron ahí. No tienen bombillas. Pero están en muy buenas condiciones. Este es el segundo, más o menos igual, algunas marcas y rayazos. Parece como si fuera de la misma caja donde estaban, donde él los tenía guardados. Nada, nada grave, solo superficial, a lo mejor con, con un mejor, un mejor químico que el que yo usé. Y una polidora, pues yo lo hice a mano. Creo que, creo que puede salir. Pero, originales, Toyota. Muy buenas condiciones. Muy, muy buenas condiciones. Esto vino con un bonus. Estaba en la caja también. No es, como pueden ver, no es de, no es de Toyota, es de GM. Esta es la, la malla, el cargo net, en inglés, el cargo net de, de, del cajón atrás. La, la, la malla, como decimos, de una Silverado 2019. Nada caro, nada expensive. Pero, un, un bonus extra. Este es la, la base de la tablilla. La base de la tablilla, del bumper del frente. Original Toyota. Nueva, sin abrir. Esta es otra de las cosas que vino ahí. Los headlikes. Fue lo otro que vino. Los headlikes en muy buenas condiciones. Igual que los headlikes. Algunos rayazos superficiales, aparentemente, donde los tenían guardados. Pero, nada, nada grave. Están en muy, muy buenas condiciones. Tiene todos sus tabs. Nada, nada roto. Este tiene la, tiene la bombilla. Muy buenas condiciones. Voy a ponerlo por aquí. Y, el del otro lado. Lo mismo, la misma condición. Algunos rayazos, pero nada grave. Superficial. Tiene la bombilla. Tiene todos sus tabs. Nada, nada roto. Muy buena condición. La parrilla. Como pueden ver, es lo otro que vino. Ese lote. Muy buenas condiciones también. La parte cromeada es lo que vino con muchas manchas. Le estaba preocupado cuando me fue a dar las piezas. Se sentía mal que me estaba, que me estaba dando eso así. Se veía como si lo hubiesen, como si hubiesen tirado de grisel o algo. Y tenía muchas manchas. Muchas marcas bien feas. Dice que trató de sacárselas y no pudo. Yo lo que hice fue que el chrome polish, el líquido de pulir cromo. No sé dónde lo dejé ahora mismo. Y un paño microfibra. Lo fui sacando. Quedó bastante bien. No quedó perfecto. El emblema por las esquinitas tiene sus cositas. Pero quedó muchísimo mejor de lo que estaba. Y lo que más me animó a escribirle a la persona y comenzar a negociar con él fue realmente esto. El housing del filtro de aire. O el Airbox Cleaner en inglés. Tiene el filtro puesto. El filtro está... Que se ve... El filtro dice que casi no lo usaron. Al menos que se lo hayan cambiado, claro. Pero muy buenas condiciones. Lo único que cuando llegó no tiene los puchincitos estos de goma. Los soportes no los tiene. Eso me entristeció un poco. Pero como quiera estamos bien. Yo creo que de todas las piezas que vinieron aquí, yo creo que esta es la pieza más costosa. Es la más cara a la que se va a vender probablemente. Y eso fue. Pues fue 150 dólares por todo. Muy amable la persona. Muy, muy... Muy servicial. Me ayudó. Me permitió entrar a la casa. Me dijo entra. Fuimos al basement. Tenía todo allí dentro de la casa. Y... Muy, muy amable la persona. Muy amable. Y nada. Yo creo que fue... Un buen deal. 150 por todo. Voy a empezar ahora a postear las cosas en eBay. Ya está puesto esto. Esto yo lo... Yo lo puse. Creo que es lo único. Y las bombillas LED ya están puestas. Lo demás lo voy a seguir poniendo ahora. Nada. Eso era todo por el video de hoy. No olvide suscribirse. Más videos voy a estar subiendo. Con pequeños tips de compra y reventa de piezas. Algunos tips de Mini Cooper. Otros de reparaciones de auto. Pero mayormente comprimenta de piezas. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Bye.